...en qué estado se encuentra esta investigación. Juan, tengo en mis manos un libro que por lo menos para hablar de fútbol y que no sea una cuestión de policial, es este trabajo, se llama Pequeños Gigantes, estuve ojeándolo, se pregunta, un premio Nobel metiendo ligones a River, un presidente de la república en funciones, jugando profesionalmente, un equipo de ascenso argentino que tiene de hijo de Mila, y estas historias, y otras más, son 44, forman parte de este libro, que saca historias alzañas de clubes y diferentes historias mínimas, si se quiere. Sí, tal cual, historias mínimas, me parece que es el título adecuado para sintetizar lo que ofrece este gran libro, para adquirirlo pueden escribir a través de Belarga, SME, que es Bola Sin Manija, la aprobación, libros.com.ar, su grupo de chicos apasionados por el deporte que nos han hecho llegar este opción. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasó en la tele? Bueno, es la realidad. El congú, borrá, borrá esta parte, sacá la lea.